¿Por qué después de hacernos el amor me dejas una extraña sensación? Te beso y tú finges dormir, normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí, ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, tesoro mío, si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé Porque tuvo que aparecer él otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, todo lo mío Tesoro mío, si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío, solo mío, solo mío, mío, mío Me provoca abrazarte como antes Tesoro mío, todo lo mío, yo, mío, 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 mío Gracias por ver el video.